Con este plan de lucha, el día martes tuvimos la asamblea, lo primero que se hizo fue ratificar de manera unánime lo dispuesto en CONADU, que es el paro sin asistencia a los lugares de trabajo, el martes y el miércoles. Lo que estamos organizando es una encuesta, ya sea de manera digital o de manera digital e impresa, también para comunicarnos con los docentes y a ver qué propuestas hay para profundizar lo que es el plan de lucha. O sea, sabemos que como el año pasado va a ser todo el primer cuatrimestre una lucha intensa y queremos hacer llegar el reclamo al gobierno, así que estamos organizando el tema de la encuesta y también ya está definido para el miércoles 11 a la tarde en AGD, allá en el centro, una asamblea con los docentes porque tenemos que llevar mandato a lo que es el plenario de CONADU para saber cómo se sigue. De todos modos estamos planificando volanteadas y distintas actividades para mostrar por qué uno está reclamando, y no solamente el aumento de sueldo, sino la gran preocupación que se comparte de los gremios docentes que tiene que ver con el recorte presupuestario, que el día miércoles en el CIN se indicó, se expresó, que es de 3.000 millones de pesos. ¿Se estarán organizando actividades también con la coordinadora universitaria, con los otros sectores de la universidad? Sí, se está también planificando eso. Lo que queremos también es que, bueno, a través de rectorado se manifieste, o sea, se clarifique qué aspectos, qué actividades dentro de la universidad se están viendo resentidas con este dinero que nos está enviando el gobierno. Y también una cuestión de conocer y de entender un poco más cómo se construye el presupuesto universitario y qué implica esto del desfinanciamiento, queremos armar un panel o una charla para compartir con la comunidad universitaria eso. Así que estamos trabajando en conjunto también al respecto.